Hoy comienza un proceso que durará 1.5 años y que espero que sea muy muy productivo para ustedes en todos los ámbitos, que la maestría en administración realmente contribuya a potencializar su trayectoria y su futuro profesional, su conocimiento, todo lo que tiene que ver con eso que buscamos al dirigirnos a una universidad. Recuerden que construimos un programa estructurado en torno a tres ejes y esperamos que esa promesa de valor se vea materializada al finalizar estos tres semestres que ustedes estarán acompañándonos. Entonces, bajo ese escenario y como sé que algunos de ustedes incluso comienzan clase el día de hoy, los que pertenecen al grupo que es jueves, viernes, sábado, inmediatamente terminemos, estaremos ya debutando en Economía de la Empresa y Geopolítica, los otros debutaremos el día lunes. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible en cuanto a los contenidos. ¿Para qué? Para que no repitamos aquello que ya tratamos durante las sesiones informativas y que nos concentremos en algunos aspectos que son clave y que en algunas ocasiones pueden incitar a algún tipo de confusión. Lo que queremos es que este proceso de ingreso, y acá quiero que nos tengan un poco de paciencia, estamos ingresando algunos a una nueva institución con nuevos sistemas, nuevas plataformas. Entonces, es posible que al principio tú digas, Juan, es que no sabía que tenía que hacer esto, a dónde me dirijo, cuál es el procedimiento. Lo que quiero entonces es que aclaremos todas esas inquietudes de forma tal que este proceso sea lo más asertivo y lo más transparente posible para ustedes. Listo. Entonces, lo primero que quiero que tengan presente, y por allí voy a comenzar, es que nosotros tenemos, hoy comenzamos un plan de estudios de tres semestres. Esos tres semestres, recuerden, no están distribuidos de forma uniforme en términos de créditos. Tenemos un primer semestre de 14 créditos, un segundo semestre de 19 créditos y un tercer semestre de 16 créditos. Recuerden que ese segundo semestre tiene 19 créditos en razón de que durante el segundo semestre, lógicamente en el caso de ustedes, será finalizando segundo semestre, tendremos nuestra pasantía internacional, en la cual cursaremos dos asignaturas, taller de habilidades gerenciales y negociación internacional. Entonces, vamos a la luz de este plan de estudios a iniciar con algunos aspectos que quiero que tengamos muy claros y que seamos muy precisos. Recuerden que decíamos que teníamos dentro del plan de estudios unas conferencias. ¿Qué es lo que buscan esas conferencias? Como ustedes saben, en el mundo de los negocios hay nuevas temáticas que no hacen parte aún de la malla curricular. Me refiero con ello a todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, con Big Data, Data Analytics, que son temas que ustedes lo ven en sus organizaciones apenas, digamos, lo que se están consolidando. Entonces, para nosotros poder ir al ritmo de todo lo que tiene que ver con la evolución en el marco de esos temas gerenciales, nosotros hemos programado o el programa cuenta con seis conferencias. Esas seis conferencias son espacios en los que nosotros invitamos a personas que son expertos en muchos de esos temas. Hay temas desde coyuntura política, pasando por emprendimiento, por Big Data, por inteligencia artificial y son espacios entonces a los que ustedes durante el transcurso del programa deberán asistir. ¿A cuántos, Juan? Mínimo a seis. ¿Listo? Juan, tenemos por ejemplo personas que han asistido incluso a 12, 14. Son espacios que no tienen ningún costo y que si tú consideras que pueden enriquecerte, pues lo ideal es que lo utilices. ¿Cómo se matriculan estas conferencias? Estas conferencias, este ciclo de conferencias, como les decía, están programadas dos por semestre. Si tú, por ejemplo, sabes que tienes un semestre bastante fuerte el siguiente semestre porque tienes un viaje o algo, si tú puedes venir a las seis el primer semestre, perfecto. Es decir, nosotros lo distribuimos de manera uniforme pero tú verás cómo las tomas. Mi recomendación es que no procedas así, 0-0-6, sino que al menos trates de ir 2-2-2. Si lo dejas 6-0-0, sería ideal porque ya todas las conferencias adicionales serían por una cuestión en el marco del interés. Ahora, ¿cómo hacemos el proceso de registro de esas conferencias? Es decir, ¿cómo hago yo para llegar a esas conferencias? Ahorita, Stefi Sierra, del Centro de Servicios Compartidos, es muy importante que empecemos a identificar contactos y personas a las cuales dirigirnos. El tema de conferencias está a cargo de Stefi Sierra. Ella ahorita les explicará un poco sobre el tema, pero quiero que tengan presente que a ustedes les llegará un correo, deberán realizar un proceso de registro y por favor, bajo ninguna circunstancia, asistan a la conferencia sin haberla matriculado. Porque si asisten a la conferencia sin haberla matriculado y no queda registro, te aparece en el sistema como si no hubieras venido a dicho espacio. Listo. Ahora, primer elemento, conferencia. Segundo elemento, una de las preguntas más repetidas durante los escenarios de promoción y durante las entrevistas. ¿Cuán y cómo es el trabajo de grado? Les cuento. Recuerden que nosotros en las universidades tenemos dos tipos de programas. Tenemos programas que son de carácter profesionalizante y programas que son de tipo investigativo. El MBA es una maestría de carácter profesionalizante. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí entonces? Vamos a poner al servicio de nuestras organizaciones al conocimiento. O sea, que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una temática propia de tu empresa o una idea de negocio y la vamos a llevar a convertirla en un trabajo de grado. Mi invitación es a que el trabajo de grado se convierta en algo útil para ti o para tu organización. ¿Qué estoy pensando en montar un negocio? Tienes la idea. ¿Que tengo un negocio y estoy explorando nuevos mercados? Tienes la idea. ¿Que en la empresa que yo dirijo tengo un altísimo nivel de rotación y quiero evaluar cuáles son las causas? Tienes la idea. ¿Que estamos evaluando cuáles de los medios a los que nos dirigimos o cuáles de los canales que utilizamos son más efectivos? Tienes la idea. Ese es un trabajo de grado en el que vamos a hacer un ejercicio investigativo, pero lo que buscamos no es escribir ni un paper Q1, ni un paper Q2. Lo que queremos es que eso realmente nos sirva para enriquecer eso que realizamos en nuestro día a día en la organización. Nosotros estamos empezando hoy el semestre 2010, el semestre 1 en 2019-2 acá. Para quienes algunas veces me dicen, Juan, yo todavía no tengo la idea. Vamos a ver una asignatura que se llama Seminario Trabajo de Grado. En esa materia ustedes van a contar con el acompañamiento de personas que son expertas en ese tema. ¿Para qué? Para que nos ayuden a modelar esa idea que tenemos. Y a partir de ahí, cuando ustedes van a matricular ya 2021, van a matricular una materia que es de carácter no presencial, ojo, que en algunas ocasiones nos preguntan, Juan, y no me aparece el aula de trabajo de grado. No. Cuando tú matriculas trabajo de grado, ¿qué sucede? Ya eso te da el derecho a que ese asesor, que vas a tener dos. Uno temático. Ah, Juan, que voy a trabajar marketing. Un experto en marketing. ¿Qué voy a trabajar gestión humana? Un experto en gestión humana. ¿Qué voy a trabajar supply chain? Un experto en supply chain. Y un asesor metodológico. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollar el trabajo cumpliendo no solamente elementos de carácter temático, sino que cumplamos con esos requisitos propios del ejercicio investigativo. Semestre 1, seminario trabajo de grado. 2021, matriculamos trabajo de grado. ¿Y cuánto tiempo tenemos para realizar trabajo de grado? Y acá, esta es una corte en la que estoy seguro que todo lo vamos a lograr. Matriculamos trabajo de grado en 2021. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar el trabajo de grado? Hasta noviembre 30 del 2000 qué? 20. Entonces, allí les hago mi segunda invitación, a partir de la experiencia. No lo dejemos para último minuto. Juan Esteban, existe la posibilidad de prórroga. ¿Puedo entregar dos meses más tarde? Si ustedes, ahorita vamos a verlo en el reglamento, eso es algo que no depende de mí. Eso está estipulado en el reglamento. Y señala el reglamento que la fecha máxima de finalización del trabajo de grado es el semestre en el cual la persona culmina sus estudios vinculados a la maestría en este caso. O sea que en noviembre 30 tenemos que tener todos el trabajo de grado listo en repositorio. Juan, que yo me colgué, que sí me pudo el trabajo, me concentré en las materias. Acá es donde va la noticia que espero que no, el salvavidas que espero que no tengamos que utilizar porque realmente tiene unas implicaciones. Si en noviembre 30 del 2020 tú no has entregado el trabajo de grado, tú lo que tienes que hacer entonces es para 2021-1 solicitar una prórroga de seis meses. ¿Y eso qué implica? Que realices un sobrepago de seis sumes. No lo vamos a hacer. Listo, o sea, vamos a ponernos la meta de terminar en 2021 para que no tengamos que incurrir en este pago. Juan Esteban, ¿lo podemos negociar? No depende de mí. Es algo estipulado en el sistema de información y en el reglamento. Y si finalizando 2021-1, este sí que menos lo vamos a llegar allí. Si finalizando 2021-1 no terminas el trabajo de grado, miren lo que sucede. Te aparece trabajo de grado en cero. Te afecta notablemente todo tu historial académico. Y adicionalmente te toca volver a cursar seminario trabajo de grado y volver a ver trabajo de grado. Entonces, por favor, mentalicémonos todos en que el 30 de noviembre de 2020 estamos todos con el QAP, con el chulo, con el aval que nos da biblioteca diciéndonos, usted cumple con este requisito. Nosotros hemos tenido casos de personas que empezando el trabajo de grado en enero, lo entregan en mayo. Aquí, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Método y constancia. Es mucho mejor dedicarle una hora diaria que dedicarle 7 horas el domingo. Porque la mitad del domingo te lo gastas recordando que fue lo que hiciste el domingo anterior. Entonces, tú no ves una evolución más, digamos lo que es interesante en el marco del trabajo. Primer aspecto, conferencias. Segundo aspecto, trabajo de grado. Vamos a entrar entonces ahora en otros aspectos importantes. Nosotros en la universidad, no se preocupen por eso, algunos me dicen, Juan, yo no manejo normas APA. La academia está regida por unos reglamentos, por unos lineamientos. ¿Eso qué significa? Que los trabajos presentan unas estructuras y unas características. Nosotros trabajamos con un esquema de citación y de presentación que se llama APA. Juan, yo no tengo ni idea de eso. No se preocupen. Acá nos acompaña el equipo desde la biblioteca que tiene un curso que ustedes van a realizar de manera virtual. ¿Para qué? Para que nos sensibilicemos y adoptemos y tengamos esos mínimos requeridos para que no tengamos ningún tipo de dificultad. Ni en la presentación del trabajo de grado, ni a lo largo de los diferentes entregables que vamos a tener en las asignaturas. Entonces, esto referente al trabajo de grado, recuerden que tenemos un asesor metodológico y uno temático muy importante. Cuando el trabajo finaliza, lo debemos enviar entonces a un corrector de estilo. Por favor, no se lo entreguen a cualquiera. Nosotros en la universidad tenemos un fondo editorial. Ese fondo editorial tiene un listado de correctores de estilos aprobados. Entonces, ahí lo que en algunas ocasiones nos sucede es, ah, yo le pagué al amigo de mi primo que me dijo que él era corrector de estilo porque había estudiado literatura. Y resulta que cuando recibimos el trabajo, nos encontramos con que el trabajo está lleno de errores de ortografía, tiene problemas de puntuación, de estructura. ¿Y qué sucede desafortunadamente para el estudiante? Le toca pagar dos veces la corrección de estilo. Entonces, ahí, por favor, para que seamos muy, muy atentos. Entonces, sí, existe. Yo tampoco sabía, pero lo hay. Entonces, ahora, primer tema, conferencias. Segundo tema, trabajo de grado. Tercer tema, vamos a irnos a la parte agradable. Las pasantías internacionales. Ahorita, Natalia, Natalia Echeverry será uno de los contactos más frecuentes que tendremos a lo largo de la organización de la pasantía internacional. Nuestra pasantía es en junio. ¿Listo? Pero nosotros necesitamos programar la pasantía antes de junio. ¿Eso qué significa? Que nosotros empezamos a hacer el sondeo en términos de cuántas personas van a ir a cada destino finalizando este semestre. Es muy importante, señores, que si ustedes por alguna u otra circunstancia no pudiesen asistir en 2020, no lo dejen saber de manera previa para nosotros poder gestionar el tema con la universidad de destino. Es decir, que si tú no puedes ir, nos levantes la mano con antelación para nosotros no pagar el FII, porque hay que pagar a las universidades de destino, y son cifras en dólares y muy representativas. Cada persona que no va es una prueba que nosotros ya pagamos, los hoteles, los seguros. Entonces, por favor, déjenos saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud. Recuerden que teníamos hasta el año anterior, y esta es una de las buenas noticias que tengo para iniciar esta cohorte, teníamos cuatro destinos. El primer destino, Lima, Perú, Foco, y Multilatinas. Sin importar el destino que tú eliges, recuerda, las materias son las mismas. Taller de habilidades gerenciales y negociación internacional. Lo que cambia es el foco de las visitas. Aquellos que estén interesados en el tema multilatinas, ESAN es nuestro aliado en el Perú. Clases en español, ningún requisito en inglés. Segundo destino, Northern Iowa, Estados Unidos, visitas fundamentalmente manufactureras. Para aquellos que les gustan los temas de producción de bienes, este es un destino muy idóneo. Acá sí tenemos un requisito. Necesitamos que ustedes tengan cierto desempeño en inglés. Juan, ¿voy a ir a presentar el IELTS? No. Lo que hacemos, en caso de que alguno no tenga un certificado de inglés con una vigencia menor a dos años, es que me escribe. Y lo que hacemos es que presenta una prueba en el centro de idiomas, que es gratuita. Y bajo esa prueba nos dicen a qué nivel de inglés corresponde el resultado y en qué C1, C2, B1, B2, A1 o A2 estaría la persona. Si la persona tiene un nivel, digamos lo que nos dicen, está bien en listening, tiene capacidad de writing, puede asistir. De lo contrario, créanme que es muy poco eficiente y se convierte en algo poco productivo. ¿Por qué? Porque es que vamos, es a estudiar. Entonces se trata de clases, se trata de presentaciones orales. Entonces ahí sí es importante el proficiency. Tercer destino, Barcelona, España, Universidad de la Salle, Innovación. Y el cuarto destino, Kewi University, Seúl, Corea, Foco, Tecnología. Tenemos dos nuevos destinos a partir de 2020. El primero, Buenos Aires, Argentina. Foco, emprendimiento. Nuestro aliado allí será la Universidad Católica Argentina. Esta será una pasantía que estará orientada a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Si miramos, Argentina es uno de los países con mejores tasas de emprendimiento en América Latina. Mucho de lo que conocemos como unicornios, es decir, empresas que hoy transan en el mercado de valores y a nivel tecnología, son de capital argentino. Despegar, Globant, son empresas que nacieron en territorio argentino y que tienen una tasa de éxito mayor y mucho mayor a lo que tienen los otros países de la región. Y el sexto destino es Francia. Juan, yo no sé francés, no te preocupes. Lógicamente, Argentina, Perú y España, todo en castellano. Pero, en Francia, pues pocos hablan francés. ¿Cierto que sí? Y entonces, la pregunta es, ¿en qué será la pasantía en Francia? Las clases serán en español. ¿Listo? ¿Qué cambiará? Las visitas, sí, serán en qué? En inglés. O sea, francés es un idioma, una lengua muy limitada, muy pocos hablan francés, pero inglés sí más. Entonces, para quienes opten por Rennes, que es la ciudad con la que tenemos el convenio establecido, Rennes School of Management, sepan que tendríamos las clases en español y las visitas serían en inglés. Juan Esteban, París, me decían algunos, París es una ciudad incosteable. O sea, nos quebramos nosotros y se quebran ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a operar? Rennes es una ciudad que está ubicada a 1.5 horas de París en TGV, en el tren de alta velocidad. ¿Eso qué te permite? Que durante el fin de semana intermedio, tú te puedas dirigir a París, pues porque si tú estás en Francia, pues ir a París es un sueño. Para que sepan, esa es una de las ciudades que está más cerca al segundo destino turístico más visitado por los franceses, que es el Mont Saint-Michel. La abadía es a una hora e incluso dentro de la pasantía a Rennes está incluida una visita a Mont Saint-Michel. Vayan pensando, ¿cuál es el destino por el que tú optarías? El enfoque se llama marca y territorio. Ustedes han visto que los franceses son muy fuertes, que los vinos de la Champagne, que los quesos de tal región, ellos se han hecho muy fuertes en lo que se conoce como denominación de origen. Entonces, ese es un tema que vamos a trabajar con aquellos que se encuentren interesados. Eso, frente a las pasantías internacionales, ahorita Nati les va a dar más información sobre el tema. Las inscripciones para destinos hasta el 31 de enero de 2020. Ojo con esto. Juan Esteban, aparezco en marzo. A mí se me olvidó inscribirme al destino. Voy a poner un caso. Supongamos que los niveles de demanda fluctúan en el tiempo. Hay promociones en los que Corea se convierte en nuestro número uno. Hay otros en los que España se convierte en nuestro número uno. No sé si qué sucederá con Buenos Aires y con Francia. Tratamos de escoger destinos que fueran muy atractivos a nivel no solamente académico, sino que uno dijera, tengo cosas para conocer. Entonces, hay unos cupos limitados. Supongamos que ya está lleno el destino que esa persona que llegó tarde quiere ir. En ese caso, como llegó tarde, nosotros le decimos, mira, en ese destino ya no hay cupos. Quedan cupos en este y en este y en este. Entonces, por favor, para que tengamos muy presente estas inscripciones para destino. Nosotros totalizamos esto y en febrero de 2020 decimos cuáles son las personas que estarían yendo a cada uno de esos destinos. Las fechas, para que sepan, son, acá les pongo los cuatro que teníamos. Lo otro se los quería contar de sorpresa. Incluso llegamos, fueron firmados la semana anterior esos vínculos con las universidades. ¿Cuándo es la fecha inicial para la inscripción? De la pasantía. Natalia les irá enviando, les enviará por el correo electrónico, que es el tema que ya voy a tratar a continuación. Todos los datos para que estemos muy atentos. Listo. Por favor, que no te toque ir al destino que tú no quieres por haber llegado tarde. Este año, por ejemplo, tuvimos personas que aparecieron en abril diciendo que lo habían olvidado. Solamente había un destino con plazas disponibles, le tocó optar sí o sí por ese destino. Entonces, estas son las dos materias muy importantes. Todas las pasantías, a excepción de la de Estados Unidos, son en la última semana de junio con N de Nene y la primera de julio con L de Lola. Siempre son ahí. La única que cambia es la de Estados Unidos, que es del 14 de junio al 27 de junio, porque ustedes saben que la semana posterior es el 4 de julio. Y eso para ellos ya sí significa la llegada del verano, o sea que no hay ninguna persona trabajando en un campus universitario. Natia ahorita les da más información frente al tema. Ahora, cuarto aspecto. Primer aspecto, conferencias. Segundo aspecto, trabajo de grado. Tercer elemento, pasantías. Cuarto elemento, comunicación. Señores, ustedes tienen un correo, una cuenta de correo electrónico en su trabajo. ¿Cierto que sí? Tatatatata arrobauteco.com. ¿Cierto que sí? Tatatatata arroba gruponutresa.com.com. ¿Cierto que sí? Tú puedes en tu trabajo enviar un correo desde tu cuenta personal. No, lo mismo sucede en EAFIT. Tú tendrás una cuenta de correo que será unusuario arrobaeafit.edu.co. Todas las comunicaciones de la universidad, todos los mensajes y el vínculo EAFIT estudiante se realiza a través de esa cuenta. Listo, para que lo tengamos muy presente. Incluso, han visto que hay veces que usted recibe correos de dominios que no son dominios propios e inmediatamente se van a la carpeta de no deseados. Para evitar inclusive esa situación, todas las comunicaciones a través de la cuenta, tu usuario, en el caso mío, por ejemplo, es jscala2 arrobaeafit.edu.co. Siempre la comunicación a través de afit.edu.co. No confundir con el correo, resulta que hay una plataforma que será nuestra plataforma, se llama Interactiva Virtual. Para quienes son made in EAFIT, no confundir Interactiva Virtual con EAFIT Interactiva. Interactiva Virtual es la evolución de EAFIT Interactiva. Entonces, algunos nos escriben, Juan, yo entro a EAFIT Interactiva y no me aparece nada, ¿sí? Porque ya no estamos en EAFIT Interactiva. El MBA trabaja con Interactiva Virtual. Listo. Interactiva Virtual tiene un esquema de correo interno, que es, por ejemplo, sería mi usuario, jscala2 arrobaeafit.edu.co. Ese correo, si yo escribo desde ahí y le escribo a otra persona, no me sale. Ese es un correo que solamente aplica en el marco de esa, ¿qué? De esa, de la plataforma. Para que lo tengamos muy presente, porque en algunos casos dicen, yo sí te escribí. Y cuando uno ve, escriben desde Brightspace. Y Brightspace no te deja salir de allí, es un correo interno a nivel plataforma. Todos ya tenemos correo. Quienes no tienen el correo electrónico o quienes son estudiantes de la universidad y hace rato ya no vienen por el campus, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovecha, la forma más fácil es aprovechar uno de los breaks de la clase y dirigirse al bloque 18, el bloque donde está Rectoría, el del cajero de Bancolombia, y allí te vuelven a reactivar el correo de una forma muy simple, o si no, escribiéndole un correo a soportemba.edu.co. Listo. Esas son las dos formas de activar el correo. Quienes son nuevos, no se preocupen, que les llega toda la información. Yo sé que aquí los que más problemas tenemos somos los que somos egresados de pregrado, de algún otro programa, porque decimos, ya no me acuerdo cómo ingresar. Para solucionar eso, ya sabemos entonces cuáles son las dos formas. Dime, claro. ¿Sincronizar con el celular el correo? Es facilísimo. Igual. Igual. Agregar Microsoft Exchange y se acabó. Idéntico. Yo, por ejemplo, lo tengo ahí sincronizado. Dime, claro. Sí, por ahí o creando correo se puede hacer. La segunda, y ya esta parte para finalizar, el código. Todos vamos a tener un código. El nuestro, para que tengamos la dinámica del código, es muy simple. Nos tenemos que aprender cuatro numeritos. 2019.2, cuando arrancaste. 006, ese es el código del MBA Medellín. Lo único que tú tienes que aprenderte son estos cuatro dígitos. Lo otro no cambia entre ninguno de nosotros. Todos vamos a tener 2019.2, XXXX, 006. Y es muy importante que tengamos presente ese código, porque te lo vas a necesitar, por ejemplo, en caso de algún trámite, de alguna diligencia. Esa es tu cédula dentro de AFIP. Listo. El carné de estudiante, para quienes no tienen carné, les estará llegando una notificación para acercarse a una zona de la universidad. ¿Saben dónde está el gimnasio? Vivo. ¿Dónde está el gimnasio? En ese lugar, tenemos abajo en la parte de fotografía. Les toman la fotografía e inmediatamente les entregan el carné, que recuerden que es necesario. ¿Para qué? Para ingreso, para préstamo de libros. La universidad, esa es tu documento de identidad dentro de la universidad. Los reglamentos, ahorita vamos a tener una aproximación a los mismos, pero quiero ya concentrarme en esto. Juan, ¿dónde veo mis notas? ¿Cómo hago yo para saber cuántas materias he visto? ¿Cómo hago yo para consultar mi plan de estudios? Hay un aplicativo, qué montón de información, tranquilo, eso con el tiempo lo iremos digiriendo. Hay un aplicativo que se llama, es muy simple el nombre, nunca lo olvidarás, Ulises. ¿Listo? Ulises te lleva a un aplicativo. ¿Cómo entras? Jscala2, en el caso mío, mi usuario, la contraseña es la misma que tienes para el correo y demás, y ahí entonces te aparece toda la información de horarios, en qué salones te tocan las aulas, cuál es tu plan de estudios. Entonces es importante que sepamos cómo entrar a Ulises, el tema de reglamentos, ahorita lo verán, y ese es en términos generales como los aspectos que teníamos a considerar. Muy importante que tengamos presente este, cancelación de materias. Ey, ojo, Juan, es que yo no puedo asistir a esta materia, entonces no voy. No. Cuando tú no puedas asistir a una materia, hay dos procedimientos. El primero, cuando tú me dices, Juan Esteban, yo tengo un viaje, lo que buscamos hacer cuando una persona no puede asistir a una materia, es cuál, que la tome en el otro grupo. Pero eso está sujeto a qué, a que no haya incompatibilidad horaria con otra materia y a que hayan cupos disponibles. Lo segundo, y lo que yo no recomiendo, que la canceles. Porque si tú la cancelas y ya la matriculaste, la universidad únicamente te restituye el 85% del dinero. Entonces, por favor, tengamos muy presente eso. Yo trato de brindarme al máximo para que lo puedas cursar en otro nivel, en otro grupo, pero tengamos muy atentos y cuando nos programemos, miren que nosotros les estamos entregando desde hoy las fechas desde acá hasta diciembre, para que tengamos muy, muy en nuestras mentes las fechas en las cuales, pues, no deberíamos ausentarnos. Si yo cancelo antes de empezar la materia, me devuelven el 85. Ojo, si ya empezó la materia, hay unos que tienen una maestría en hacer la diligencia el día que la materia comienza. Entonces, tuviste tres meses, pero nunca apareciste. Apareces el día que termina a las 11 y 50 y tú tienes hasta mediodía para cancelarlo. Y entonces, dices, llevo mucho tiempo haciéndolo y uno mira en el historial, primer intento 11 y 50. Listo. Entonces, por favor, para evitar esa situación, si el sistema ya te da por activo la materia, ya no te devuelven nada. Puedes cancelar, no te afecta el promedio, pero no tienes derecho a reembolso. Entonces, siempre estemos muy atentos de cuándo tenemos la asignatura. Y si tú no vienes y no hiciste nada y dices después, voy a cancelar, no te deja cancelar. Si la materia ya terminó, te aparece como asignatura perdida y te afecta el promedio en 0, 0. ¿Por qué les estoy diciendo todos estos? Nosotros cuando construimos esa presentación, tomamos todos los casos que se nos han presentado en el pasado y los traemos a colación para que evitemos futuros errores en el marco de esa temática. ¿Con cuánto ganamos en Edafit? En posgrado, entre 5. ¿Listo? Ojo con eso. Y estas son las caras con las que ustedes, además de la mía, interactuarán constantemente a lo largo del programa. Nosotros en la universidad, al igual que muchas de sus empresas, tenemos algo que se llama centro de servicios compartidos. Es una estructura de procesos de apoyo, cada una de ellas, porque realmente es un matriarcado, tiene un rol. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, Milena Arboleda, siempre que tú tengas alguna dificultad en términos de atención a estudiante, ella es el contacto, Milena Arboleda. Cuando tú tengas temas vinculados a logística de clases y programación de conferencias, Estefi Sierra. La cara que más verán a lo largo de toda la organización de la pasantía es Natalia Echeverry, quien es la encargada de gestión de pasantías y estar y tours. Y tenemos acá otras dos personas, Ruth Flores, esa la veremos más lejos en el programa, porque ella es la encargada de la entrega y líder de procesos de trabajo de grado. Y acá tenemos a Estefanía Correa, quien lidera, junto con Estefi Sierra, todo el tema de programación académica. ¿Para qué les digo esto? Para que ustedes tengan claridad de a quién dirigirse y no empecemos a dar vueltas yendo al lugar al que no tenemos que ir. Porque primero, perdemos tiempo. Segundo, eso genera un desgaste de uno sentir que no hemos resuelto positivamente la situación. Entonces, para uno ir realmente a dónde tiene que ir, por eso les presento esa información. Listo. Entonces, yo creo que con ello ya he abarcado los temas que teníamos en la lista. Los dejo entonces con Estefi Sierra y con Natalia Echeverry. Inicio con el pico y placa. En la universidad rige el pico y placa tal cual rige en la ciudad, pero rige todo el día, no solamente en los horarios de pico y placa. El pico y placa, qué pena, aquí está el valor mal. Los carros tienen un valor de 4.500 pesos todo el día. ¿Desde el lunes? A partir de este lunes. O sea, sí, a partir del lunes ya cambia el costo del parqueadero. Y las motocicletas tienen un valor de 2.000 pesos. La mayor parte de este valor que se paga de parqueadero es para financiar becas de pregrado a estudiantes o personas de escasos recursos. Las fotos para el carnet que mencionaba Juan Esteban se la toman en la oficina 7 del bloque 7-115. Ustedes van allí y ya solamente les toman la fotografía y el carnet se demora unos días en ser gestionado. Es muy importante que tengan el carnet porque para entrar a los salones del octavo piso del bloque 19 necesitan el carnet. Para entrar al piso donde están las aulas y donde es el espacio de estudio de ustedes. Entonces es importante que lo gestionen en cuanto antes. Hay unos servicios institucionales que presta la universidad tanto a sus estudiantes de pregrado como posgrados. Y está el laboratorio de lectura y escritura. También está el servicio de bases de datos especializadas para sus trabajos de grado. La formación de un curso COIN que deben realizar antes de ver la materia seminario de trabajo de grado. Y los préstamos de los libros. En este primer semestre a ustedes se les hizo un registro de materias. Todo se hizo por parte de la universidad. Pero para el segundo semestre y tercero ustedes son quienes deben hacer ese registro. ¿Cierto? En la plataforma, y lo hacen por Ulises. En Ulises encuentran instructivos de cómo se realizan los registros y todo. Entonces igual si tienen alguna inquietud o algo así con relación al registro, nosotros podemos solucionarle las dudas. Y para hacer el registro para 2021, que es cuando les corresponde, este es a partir de noviembre 13. Hay unas fechas. Primero registran las materias que van a escoger y luego registran horarios. Y ya se les genera una liquidación y ya se procede a hacer el pago de la misma. La selección de horarios para el próximo semestre es de diciembre 4 al 10. Y si deben adicionar alguna materia a las que ya habían seleccionado y registrado inicialmente, este es a partir del 31 de enero. Ahora un poquito como de las plataformas que mencionaba Juan. El primero es el correo electrónico que pueden ingresar por outlook.com y ya ahí hacen el ingreso. Tienen que poner el alias y el dominio de la universidad y su contraseña. Esta interactiva virtual, que es donde acceden a toda la información, a todo lo académico. Es decir, los profesores ahí les suben el contenido, ustedes interactúan con los profesores por esta plataforma. El correo que les mencionaba Juan, que está dentro de esta plataforma, es básicamente para contactarse de una forma más fácil con los profesores del curso. Si tienen alguna inquietud, duda, el profesor en este correo interno se las responde. Está Ulises, que es todo como el manejo administrativo de usted como estudiante. Entonces ahí encuentra los horarios, las aulas, adicionan las conferencias, hacen el registro de materia, selección de horario y todo esto. Entonces, aquí les voy a mostrar, hay dos grupos del MBA, está el grupo 016 y está el grupo 104. Este horario que ven aquí es de los del 104. Entonces, para mostrarles cómo se lee un poquito el horario. Entonces, tenemos aquí una materia que es estrategia 1 y en esta parte de aquí está el grupo, está el nombre de la materia, los créditos, el aula, el horario, los días de la semana, la fecha inicial y final y la sede. Por ejemplo, cuando tengan que registrar las pasantías, no les va a salir Medellín, sino les va a salir fuera de la sede, independientemente del destino que vayan a escoger. Entonces, en la materia, por ejemplo, estrategia 1, está los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del mes de agosto, ¿cierto? Entonces, y está los días lunes, martes, miércoles hasta el sábado. Es decir, que en la fecha inicial y la fecha final, por lo general van a coincidir, ¿cierto? O, en caso de que sean fechas diferentes, ustedes tienen clase todos los lunes entre esa fecha inicial y esa fecha final. Todos los lunes que abarquen esa fecha, igual si es martes, todos los martes que abarquen desde la fecha inicial hasta la fecha final. Cuando vean, por ejemplo, el nivelatorio de economía, que ustedes ya lo debieron haber iniciado, tengo entendido, los salones le va a salir 0, 0, 0. Cuando le salga el salón 0, 0, 0 es porque esa sesión o esa materia es virtual. Lo único que es 100% virtual son tres nivelatorios. Está el de costos, el de matemáticas y el de economía. El nivelatorio de contabilidad es presencial. Ah, y el de estadística. El único nivelatorio que es presencial es el de contabilidad. ¿Alguna pregunta? Si hay algún festivo por ahí metido, ¿se compensan? En la programación no se programan clases los festivos. Por ejemplo, en este momento, que el sábado es festivo, las clases se adelantan o se compensan con una hora adicional los días de clase. Si, por ejemplo, hay un lunes festivo, el sábado tendrían clase todo el día, pues se trata de organizar. Igual los días festivos no hay clases. En las materias que son blended, por ejemplo, gestión humana, que tienen clases presenciales y virtuales, cuando no tengan salón es porque esas sesiones son virtuales. Por lo general, se programan los domingos a las 6 de la mañana. No tienen que venir el domingo a las 6 de la mañana a la universidad. Ni si les sale un miércoles de 8 a 10 de la mañana. No, el horario de ustedes es en la noche de lunes a viernes. Porque pasa que a veces se malinterpreta, entonces... Igual estas programas de virtualidad no significan que ese domingo a las 6 de la mañana te van a estar conectados, sino que previamente y con el profesor van a estar acordando esas fechas y esas sesiones sincrónicas o sincrónicas en donde ustedes van a estar interactuando en esa modalidad virtual. Y ahora, ese es el horario de los que están con clases cada 15 días, jueves, viernes y sábado. Este es un ejemplo de horario. No quiere decir que todos tengan el mismo porque es probable que alguno de ustedes no haya seleccionado todas las materias o quizá haya seleccionado una por disponibilidad en otro grupo. Está lo mismo, por ejemplo, estrategia. Ustedes, aquí les sale el salón y sale la hora inicial y la hora final de ese día. Entonces, sale clases el jueves, sale fecha inicial el 15 y fecha final el 15. O sea, que esa clase es solamente ese día. Igualmente, por lo general, las materias selectivas en su momento es probable que les salgan programadas por intensidad horaria cada 8 días porque son materias de otros programas y que eso lo verán en su momento. Entonces, las clases abarcan todos los jueves desde esa fecha inicial hasta esa fecha final. Ustedes se dan cuenta ahí qué días tienen clases de la semana y las aulas. Les recomendamos revisar los salones en los que tengan clase antes de ir al salón porque es probable que si le toman una captura de pantalla hoy, la materia que tienen en noviembre quizá cambió de salón. ¿Cierto? Entonces, para que lo estén revisando. ¿Por qué cambiamos de salón? Porque recuerden que en la entrevista quienes la tuvieron presencial han visto que hay unos que tienen un formato. Unos que tienen un formato auditorio, otros que tienen un formato magistral, otros que tienen un formato de trabajo en equipo. Entonces, dependiendo de la dinámica del curso, nosotros vamos a ver cuándo se encaja uno de los salones. Entonces, por ejemplo, si tu primera clase es en el 19.805, eso no significa que todas las clases sean en el 19.805. Y con lo que decía Stefi, y para clarificar un poco, en el intensivo es muy fácil, en el 104. Cuando me refiero a intensivo, apréndanselo. Los del intensivo de este semestre somos 104. Te aparece lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Fácil, ¿o no? ¿Quiénes tienen más dificultad? Los que son jueves, viernes, sábado. ¿Por qué? Miren que el lunes a sábado nos da seis días. ¿Cierto que sí? Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. En el otro es jueves, viernes, sábado. Espacio, jueves, viernes, sábado. Entonces, es posible, miren que acá les aparecen dos jueves, dos viernes y dos sábados. Pero en algunos casos, no les aparece sino un jueves, pero les aparece fecha inicial 15, fecha final 22. Eso que significa que tú tendrías clase dos jueves, el 15 y el 22. Listo, para que tengan mucho, mucho cuidado con ese tema. Algo muy importante, está la captura de un horario, digamos, real de un estudiante matriculado. No necesariamente el horario está en orden de fecha, está en ese orden de matrícula. Entonces, puede que la de julio esté por acá abajo, la de octubre aquí en la mitad, para que lo tengan muy presente y revisen una a una todas las materias. Ahora les voy a hablar un poquito de las conferencias obligatorias. Como decía Juan, ustedes dentro del plan académico deben asistir a seis conferencias. Les cuento, el 30 de este mes hay una conferencia, para que lo tengan presente. Y yo igual les estaré compartiendo la información. Estas conferencias tienen una calificación de carácter cualitativo. Es decir, ASI asistió, NAS no asistió. Si le sale una calificación de 2.0, pero le sale ASI, su calificación es positiva. Usted asistió y cursó la conferencia. Para que no se vayan a confundir. Estas conferencias no generan ningún costo, tampoco bajan el promedio en caso de que no asistan a alguna conferencia, ni nada. Simplemente es la calificación asistió o no asistió. Si usted matriculó la conferencia 1, no asistió, tampoco la retiró, le va a llegar una notificación efectivamente de que usted no asistió. La próxima conferencia que haya, usted vuelve y registra la conferencia 1, asistió y ya se le llega el correo con la notificación de que usted asistió. Y simplemente es esto. Este es muy importante acá, frente al tema conferencias. Recuerden que son seis conferencias para poder optar por el título. Mi invitación es a que sea un requisito que cumplamos, porque en este momento, para no ir muy lejos, tenemos estudiantes que ya finalizaron la totalidad de su plan de estudio y que asistieron a los conferencias. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Tienen que permanecer como estudiantes activos mientras cumplen ese requisito. Entonces nos dicen, bueno, este año cada cuánto programamos conferencias. Nosotros tratamos de programar muchas conferencias. Nos utilizamos las del Centro de Investigaciones Económicas, las Cátedras de Innovación, traemos nuestros puestos conferencistas, pero muy triste que uno cumpla todos los requisitos y que lo único que le quede faltando para optar por el título, incluso tener que postergar la ceremonia de grados, sea no haber asistido a las conferencias. ¿Listo? Sí. Cada conferencia tiene como prerequisito la anterior, es decir, para poder matricular la conferencia 2, tengo que tener ya nota en la conferencia 1 y así sucesivamente. En el semestre programamos alrededor de 25 conferencias y solo deben asistir a 6. Entonces, para que tengan muy presente esto, por ejemplo, en el semestre pasado programamos 22 conferencias, el semestre anterior programamos 25. Entonces, se les ofrece también en diferentes horarios. Por ejemplo, para los estudiantes que viajan, se programan mínimo dos conferencias al semestre los viernes que tienen clase, de 3 de la tarde a 4 y media, para que tengan un tiempito de un break y puedan asistir a clases. Para los estudiantes que viajan no les queda muy complicado asistir a ellas. Siempre se les envía un correo de inscripción. Este correo sale desde mi cuenta. El correo básicamente es este de aquí. Siempre se llama inscripción a conferencia MBA. Es importante que lean el contenido del correo porque si no registran la conferencia y asisten y no salen en las listas, no les es válida. Si registran la conferencia, asisten y entran y no firman la asistencia afuera, tampoco les cuenta como conferencia. ¿Cierto? Entonces, siempre registran la conferencia en Ulises. Si tienen algún inconveniente, me escriben sobre el correo que yo les mando y ya se solucionan las inquietudes. Las conferencias de Ulises ya están montadas en la plataforma. No. Y hay dos montadas. Ah, sí, bueno, sí, son esas. Sino que no les enviamos el correo para no confundirlos. Sí, pero hay una innovación y ya hay otro marquete. Sí. No, no, lo que hacemos es que se las publicamos vía correo y como sabemos que el medio que más visitan es Interactiva Virtual también. Se publica la e-card, pero en Interactiva Virtual solamente les sale la e-card del evento. La inscripción la hacen por este correo porque ustedes deben registrar la conferencia en un grupo específico. En este cuadrito que yo les pongo acá está el nombre de la conferencia, el nombre del ponente, pues para que vean si les es llamativo o no el tema de la conferencia. Está la fecha, está el lugar y el grupo. Es muy importante el grupo porque si tenemos cinco conferencias habilitadas en un mismo momento y usted registra el grupo que no es, tiene que retirarla, volverla a matricular para que esté en el grupo correcto. Y las fechas del registro. Ustedes pueden registrar las conferencias por Ulises desde una semana antes de que la conferencia se realice. Es decir, si la conferencia es el próximo miércoles, a partir de hoy pueden registrarla. Y eso tener en cuenta las fechas. ¿Y el correo que tu madre puede publicar a Ulises? Sí. Entonces, aquí yo les pongo cuatro aspectos importantes. Donde dice haga clic aquí para consultar el instructivo, ustedes ingresan ahí y ahí les genera un infográfico. Donde les dice cómo registran la conferencia. En la parte de abajo dice ingresa Ulises y ya ingresas Ulises, pones usuario y contraseña y sigues los pasos. Quizá al principio va a ser un poco tedioso porque no tienen la costumbre, pero igual el instructivo es muy fácil de seguir. Y como les digo, si tienen alguna duda, nos preguntan. Y los contactos de interés somos yo, Estefi Sierra, esta es mi extensión, la 8773. Y mi correo es SA Sierra P. Y el otro contacto es Tatiana Hernández, que Tatiana es la líder de comunicaciones y eventos dentro del centro de servicios compartidos. Y ella también les puede brindar toda la información que requieran. Los códigos de las seis conferencias son estas. Cada materia tiene como un código representativo. Y estos son los códigos. Pero yo tengo una duda. Entonces, nosotros en la biblioteca tenemos que, pues, en este momento, hacer un trabajo justo. ¿Qué es lo que usted tiene? Se hace por, no, cuando ustedes ya tienen paga la matrícula, ustedes le dan en, no, no es registro, es esto, es reajuste de matrícula, algo así. Adición de, es adición de materias, qué pena. Ustedes aquí en la parte izquierda les sale adición de materias y hay, igual en el infográfico les sale toda la información que deben diligenciar, los campos y todo. Pero sí es una adición. Porque igual lo hacemos en el libro y de ahí tenemos que hacer otra inscripción aparte ya para cada conferencia. No. ¿Ustedes? ¿Simplemente con esa? No, solamente con esa. ¿Qué pasa? Y para que tengan muy presente, cuando ustedes vayan a registrar sus materias para el próximo semestre, no deben registrar las conferencias. No las deben registrar porque si las registran, después les toca retirarlas para generar la liquidación. Estas conferencias solamente las registran cuando yo les mando el correo, si quieren asistir. No porque no sabrías, por ejemplo, el número del grupo de la conferencia. El procedimiento es muy simple. Resulta que nosotros tenemos 25 conferencias por semestre. Cuando tú recibas ese correo o cuando veas el ICAR en interactiva virtual y tú digas, a mí me gusta una conferencia que se llama Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Entonces, Steffi nos manda un correo y esa conferencia dice, Inteligencia Emocional en las Organizaciones, Pablo Aristizaba, por decir cualquier cosa. Grupo 201. Entonces, ahí te aparece el link en Ulises. Entras a Ulises y registras esa conferencia. ¿Por dónde? Por adición de materia. Cuando Steffi dice, ¿dónde no adicionar? ¿Cuándo? Cuando ustedes están seleccionando horarios, por ejemplo, en diciembre, no metan las conferencias. Solamente ingresamos a las conferencias en la medida en que Steffi nos brinde el correo. ¿Por qué? Porque cada conferencia tiene un grupo asociado. Porque Steffi les dice, préstenle mucha atención al grupo. Y aquí no es, ah, es que yo soy del 104, estoy buscando conferencias del 104. No. Cada conferencia tiene un código asignado. Entonces, por ejemplo, yo me meto a la 005, pero voy a la 004. Entonces, yo estoy en la planilla de la 004, ¿sí es lo que sí? Pero me voy a la otra. Entonces, aparece como si no hubiera que asistir. Ese es el tema que Steffi les está como indicando. Sí, cuéntame. Normalmente están dirigidas a los estudiantes de posgrado de la universidad. Ya depende de la temática de la conferencia, se hace una... Extensión. Por ejemplo, cuando son conferencias, es un tema que es muy tratado y que a muchos les gusta. Porque es un tema, pero que es un tema económico. ¿Qué pasa con la volatilidad de mercados u otro? Entonces, ahí normalmente están NBA y están la gente de negocios internacionales y los posgrados de la Escuela de Economía y Finanzas, maestría en Administración Financiera y maestría en Economía. Tenemos una... Por ejemplo, hace poco tuvimos una conferencia que llamaba Organización Leal al Cliente. Es una conferencia de marketing. ¿Quiénes estuvieron? Nosotros como NBA y también estuvo la maestría en Mercadeo. Dependiendo de cada temática, pues, se extiende al público objetivo. Porque si lanzamos una conferencia de coyuntura económica, por ejemplo, para un target de mercadeo o de gestión humana, pues, diga, a mí eso realmente no me interesa. Entonces, listo. Ahora un poquito del reglamento. Como lo indicaba Juan, a través de... En la página de la universidad, en el buscador, pueden poner reglamento académico de posgrado si tienen alguna inquietud sobre él. Las materias para que sean aprobadas en los posgrados de la universidad es con una calificación de 3.5, no 3, como es en pregrado. Y una materia, y para... Una materia es perdida si ustedes no asisten al 30% de ella. En posgrado se llama asistencia. Entonces, deben tener muy presente esto, que no pueden faltar a más del 30% porque la materia se pierde con 0.0. Hay unos lineamientos de asistencia virtual a clases que se establecieron debido a la necesidad de muchos estudiantes de posgrado por los diferentes trabajos que tienen, que tienen que estar por fuera de la ciudad o a veces les salen reuniones importantes que no se pueden aplazar y esto. En los lineamientos se dice que un estudiante puede asistir de forma virtual a un curso si tiene una excusa válida para el profesor de la clase. Que sea, estoy en una reunión, estoy por fuera del país o algo que no le permita asistir de forma presencial. Es una videoconferencia que se activa en la clase. Tenemos unos monitores que nos brindan todo el apoyo y soporte para que puedan asistir en esta modalidad. Los pasos son, el estudiante le hace la solicitud formal por correo electrónico al profesor. El profesor del curso aprueba y me reenvían ese correo a mí. Cuando yo tenga ese correo, se hace toda la gestión administrativa de contar con cámaras, micrófono, etc. y se les envía un consentimiento informado que ustedes deben firmar para que se pueda brindar el servicio. ¿Qué trae este consentimiento? Que ustedes se hacen responsables de que el equipo del cual se conectan cuente con las especificaciones técnicas. Que si la videoconferencia de pronto se cae por fallas en la red de ustedes, eso no les va a contar como asistencia. ¿Por qué nos ha pasado que está el estudiante en el carro, con el celular, con la red del teléfono, y es que no se escucha, es que no se ve bien, es que se me cae? Entonces, es muy difícil que haya una conexión estable de esta forma. Y en la universidad tratamos de que esté todo cableado, de que todo esté dispuesto para ello. Este fin muy importante frente al asunto de telepresencia. Bueno, Esteban, ¿yo puedo asistir 100% a una materia en telepresencia? No. El lineamiento de telepresencia establece que lo máximo que un estudiante puede solicitar como telepresencia en una materia es del 30%. Y solamente es válido para materias que tienen una intensidad horaria igual o superior a 16 horas. Para que lo tengamos muy presente. Porque algunos me dicen, bueno, Esteban, te mando un correo solicitando ver toda esta materia en telepresencia. No. Recuerden que se trata de un programa magistral que tiene unos componentes virtuales. La telepresencia es únicamente un aliado que nos permite resolver un conjunto de casos particulares. De hecho, debería ser la última alternativa a explorar. ¿Por qué? Porque en las aulas de clase hay desplazamiento, el profesor se mueve, hay trabajo en equipo, hay debate. Y muchos de esos asuntos y de esos aspectos propios de la dinámica de una clase no pueden percibirse en el marco de la telepresencia. Entonces, recuerden, máximo establecido 30%. Más de ahí no es posible asistir vía telepresencia. Y vale aclarar que esta autorización del profesor es porque el profesor sabe cuál va a ser la dinámica de las clases o de las sesiones que usted está solicitando asistir de forma virtual. Y si el profesor va a dar la clase, por ejemplo, no sé, en la biblioteca. Es muy complicado llevar todo para la biblioteca. Si el profesor va a hacer trabajos en equipo y son participativos y todo esto, es complicado que usted participe como de la mejor forma de la clase. Entonces, depende también del criterio del profesor para que ésta sea aprobada. Ese es el equipo del Centro de Servicios Compartidos. Somos 12 niñas y un niño. Estamos ubicados, cualquier duda que necesiten, en el bloque 26, que es la escuela de administración, en el primer piso, a mano izquierda. Ahí no se encuentran. Entrando sobre la izquierda, es el Centro de Servicios Compartidos. El que tiene el cubo rojo frente como al jardín que hay, ahí frente a rectoría. Estos son los contactos importantes que mencionó Juan. De asesoría de estudiantes, es un equipo de cinco personas. Pueden escribirle principalmente a la primera persona que les aparece. Y ya las otras personas, pues, hacen parte del equipo que también pueden responderle las dudas. En asesoría de estudiantes, si tienen preguntas sobre selección de horario, algún cambio de grupo, el uso de las plataformas, cancelación de materias, retiros y todo. En logística de clases y gestión microcurricular, sobre las horas, los salones, la programación de las materias, su asistencia a clase, las solicitudes por telepresencia. Sobre los trabajos de grado, sobre fechas, plazos, límites y todo esto, está el equipo. Ruth Flores, que es la líder del proceso. Y sobre comunicaciones y eventos, están las conferencias, foros, eventos académicos de la escuela, con Tatiana Hernández o con su equipo. Dime. ¿Ustedes nos van a compartir esas presentaciones para obtener los contactos? Sí. Sí, no se preocupe, la cargamos en interactiva virtual, para que tengamos, sobre todo la parte más crítica que es la de los contactos. Esa es la parte vital, pero sin embargo cargamos las dos, la ponemos ahí donde están viendo lo de las conferencias. Ahí posteamos el archivo para que lo puedan tener a mano. ¿Listo? Sí, la alcanzo a tomar. Y sobre las movilidades de corta duración, que son las pasantías que ustedes realizan, está el equipo de Natalia. Y visitas entre las ciudades, porque los programas, por ejemplo, el MBA que está en Pereira, en Bogotá, también hace visitas acá y todo. Tendrán entonces a partir de este año seis destinos, los cuales pueden seleccionar. La idea y la invitación es que los seleccionen muy a conciencia. No se basen solamente en el destino, sino que tengan muy presente cuál es el enfoque de cada uno. Porque lo que buscamos es que ustedes de verdad tengan una experiencia, no solo a nivel, digamos, de internacionalización y visita de un país, sino principalmente que lo puedan aprovechar, no solo para el curso de la MBA, sino para sus experiencias particulares y de sus empresas. Algunos incluso pueden llegar a hacer conexiones de networking en estos países, relacionamiento con empresas del sector en donde están. Entonces, que sea algo muy importante para ustedes y que de verdad les saquen valor a los destinos. Como les decía entonces, Juan, dentro de los seis destinos, tendremos dos con todo completamente incluido, que son Iowa y ESAN, Perú. En estos se incluye no solo, entonces, la parte de FIA académico, que es todo lo que tiene que ver con la parte académica, todos los docentes, asistencias en clase, traslados a las visitas académicas, empresariales, perdón. Todo eso estará incluido dentro de ese FIA académico. Tendrán el desayuno, el hospedaje y el almuerzo en las universidades. Vale la pena resaltarles que dentro de Iowa estará, y en esa también estará incluido el traslado entre el aeropuerto y la universidad o el hotel donde vayan a estar. Aspectos importantes que están incluidos. En Iowa, ustedes estarán hospedándose en las residencias académicas de la universidad. Es decir, la universidad cuenta con una serie de apartamentos aptos para ustedes y que estarán reservados únicamente en esas épocas para ustedes. Son apartamentos de cuatro personas por cada uno y cada uno con una habitación individual. Se comparte solamente un baño por cada dos personas. Y tienen cocina, sala, comedor, en fin. En ESAN el hospedaje será en hotel, será una acomodación doble para los estudiantes de la pasantía. Vayan identificando de pronto desde ya quienes quieran ir a Perú con quienes podría hacer ese posible hospedaje. Vamos a ubicar hombre con hombre, mujer con mujer. Al menos en términos nominales. Sí. Muy importante ese aspecto. Son habitaciones dobles. En el caso de Lima es hotel. En el caso de Iowa es la habitación. Son las residencias donde se llama dormitorio. Dormitorio. Al igual que en Barcelona. En Barcelona, sí, como lo decía Juan, también son dormitorios de las universidades. Esta también será acomodación individual. Y en Corea, al igual que en ESAN, estarán en hotel. En este momento, precisamente como estamos en gestión de las pasantías de Buenos Aires y París, perdón, Rennes, les estaremos anunciando entonces cómo será este proceso con ellos. Cada una de las pasantías entonces tendrá no solo el enfoque, sino que además tendrá los requisitos principalmente para Corea y para Estados Unidos el inglés B2. Porque toda la totalidad del programa que se cursa ya será en inglés. Es una competencia, digamos, fácil de desarrollar en los destinos. Por lo menos en Iowa ustedes van a estar totalmente inmersos en el idioma. En Corea, pues, sí van a estar enfrentándose también al idioma propio del país. Pero que el inglés en la universidad, pues, es fluido y fácil de hablarlo. Muy importante resaltarles. Ustedes no solo van a viajar ustedes como Medellín Corte 2019-1, sino que además compartirán el viaje con los estudiantes que entren nuevos en el 2020-1 y quienes estén participando en el MBA de Pereira y de Bogotá. Son alrededor de 200 estudiantes los que puedan estar viajando. Y tenemos que tener muy presente que cada universidad nos asigna unos cupos máximos por capacidad instalada en cuanto a residencias, en cuanto a salones y demás. Para esto, entonces, haremos un proceso de inscripción previo que comenzaremos a partir de finalizando el semestre y que continuaremos el semestre entrante con los estudiantes que lleguen nuevos. Estos cupos, pues, no son, digamos, como camisa de fuerza. Por eso estamos abriendo la posibilidad a que tengamos más destinos y que ustedes puedan participar de destinos que sean interesantes. No, el PAEP es confidencial para nosotros. Básicamente, allá vamos también, no solo, digamos, el destino de Iowa y Corea tendrán entonces el nivel de B2, sino que en caso de que sobrepasemos los cupos de cada uno de los destinos, se procederá a hacer un filtro por el examen PAEP. Para nosotros ese examen es transparente y es confidencial. Únicamente lo tendrá la Oficina de Admisiones y Registros y ustedes podrán, pues, en caso tal, hacer la gestión con ellos de verificar su puntaje. Para nosotros simplemente será un listado en orden de mayor a menor. Obviamente no queremos como obligarlos a que tengan que ser un destino u otro, por eso precisamente tenemos una amplia oferta de destinos y queremos que todos efectivamente vayan al destino de su preferencia. Muy importante lo que les decía Juan, si no pueden viajar a la pasantía en el año 2020, no lo deben hacer saber con suficiente tiempo. Que no se nos vaya a presentar que previo a una semana, en fin, tengamos que hacer reversas de muchas cosas porque ya todo se ha hecho con tiempo. Les estaremos enviando entonces previo al proceso de inscripción las indicaciones de cómo será el mismo. Va a ser un formulario en Qualtrics, que es una herramienta que nos permite recopilar desde el inicio toda la información que requeriremos para el desarrollo de las pasantías. Ahí van a encontrar entonces solicitudes de, nos deben adjuntar pasaporte, documento de identidad, si en caso de que el destino sea Estados Unidos, la copia de la visa, una carta de compromiso que va ligada al reglamento académico de la universidad. Muy importante este aspecto. Si bien ustedes van a estar en una universidad internacional, siguen regidos bajo las políticas y reglamentos de la universidad de AFIT. Entonces ambos reglamentos se deben cumplir. En este formulario además vamos a solicitar información médica de alergias al medicamentos, alimentos y demás. Ustedes siempre viajarán con dos profesores acompañantes y muy importante la completa comunicación con ellos y completa transparencia de que en caso de que tengan alguna afectación de salud, se lo hagan saber para ellos tener presente de cómo proceder en caso de alguna situación. Todos los trámites que estén ligados al viaje, temas de visados y demás, correrán de cuenta del estudiante. Nosotros sí o sí les apoyaremos en el proceso por medio de cartas no solo de las universidades anfitrionas, sino carta propia de la universidad de que ustedes estarán participando en estas pasantías. Cuando requieran este tipo de certificados, acuden a mí para él, yo se los estaré enviando al correo para que ustedes puedan hacer todos sus trámites. Muy importante, Estados Unidos sí o sí visa americana. Para Barcelona o en el caso de Europa, no se requiere tener visado Schengen, este ya fue exímido por toda la particularidad y todo el tema migratorio, pero sí deben tener todas las cartas de soporte de la universidad, que estas se las estaremos enviando, porque de pronto en algún momento se las puedan solicitar en migración. Para Corea no se requiere visado, pero sí para los países que tienen tránsito. Muy importante también para Corea, para Barcelona. Japón y China tienen solicitud de visa. Lo mismo que si van a hacer viaje hacia Europa y van a pasar por Estados Unidos, deben tener visa americana. Muy importante entonces que verifiquen estos trámites previos al viaje, que lo consulten con sus agencias de viajes, quienes van a participar en los destinos, que no incluyen los tiquetes para que no tengan problemas a la llegada. Nosotros igual les estaremos enviando previo al viaje para tanto Perú como Estados Unidos los contactos de la agencia de viaje con quienes podrán verificar exactamente los horarios y demás. Trabajamos en la universidad con viajes éxito. Entonces con ellos haremos todo el vínculo desde el programa, desde el centro de servicios, y les enviaremos a ustedes los vouchers definitivos del tiquete, así como la tarjeta de asistencia médica. Estén permanentemente revisando el correo, siempre se los voy a estar enviando desde mi cuenta de correo electrónico, que es en HB1, les vamos a estar enviando a ustedes el directorio, que desde ahí les vamos a estar enviando siempre la información y sí o sí será al correo institucional. No vamos a manejar correos personales. ¿Cuándo finaliza la pasantía? ¿Cuánto tiempo? Una o dos semanas más o menos. Eso dependerá de la programación. Casi siempre, y pues nos ha pasado históricamente, culminan la pasantía, este año fue el 6 de julio, esa semana siguiente comenzaron con nivelatorio virtual, o sea que sí deberían estar conectados para realizar las actividades, y a la siguiente semana clases presenciales. Sí, ya estamos empezando clases con todos. ¿Registro en materia? ¿De la pasantía? Sí, en enero. Nosotros igual desde diciembre les estaremos enviando la información que ya tengamos confirmadas con las dos nuevas universidades principalmente, y ya cuando tengamos la confirmación en febrero de quiénes van a estar viajando a cada uno de los destinos, les estaremos enviando un brochure personalizado de cada destino para que tenga la información de contexto del viaje, es decir, qué país van a estar visitando, algunas particularidades turísticas, y todo lo relacionado con la universidad, con el hospedaje, direcciones del hospedaje, dirección de la universidad y demás, para que ustedes estén ubicados y puedan tener una ubicación exacta de dónde van a llegar. Esa es la información, estén entonces muy atentos a los correos y feliz viaje desde ya. Mi nombre es Claudia Vélez, yo trabajo en la biblioteca de la universidad, coordino todo el área de formación, y bueno, también me acompaña Luis Fernando. Vamos a hacer un resumen rápido de cuáles son esos servicios claves para ustedes que les ofrece la biblioteca como estudiantes de posgrado. Listo, entonces, lo primero, cómo llegamos a la página de la biblioteca. Entonces, el más fácil que casi siempre usamos es biblioteca de AFI en Google, está perfecto, pero si estamos desde la página de la universidad, vamos a estar por la parte de academia. Listo. Qué pena que a veces a alguno les voy a dar la espalda, trataré de girar para todos los lados. Listo. Entonces, aquí tenemos la página de la biblioteca, estamos estrenando página, esperamos que les guste todo el diseño que hicimos para esta oportunidad. Desde el tema de los servicios, vámonos, préstamo rápidamente, podemos prestar como estudiantes de posgrado hasta 40 materiales de forma simultánea en biblioteca. En biblioteca tenemos algo muy importante. Hay diferentes maneras de renovar materiales que tenemos prestados para no tener que pagar multa porque la no entrega a tiempo genera una multa económica. Listo. Entonces, hay diferentes maneras. En la entrada de Las Vegas y en toda la portería de la biblioteca hay buzón de devolución, tenemos renovaciones en línea y demás. Entonces, la idea es que no paguemos multa. Hay muchas maneras de pasar por la biblioteca. Venga, me renuevo un libro y no hay problema. Listo. Otro tema importante, servicios especializados. Cuando nos estemos acercando o si los que ya tengan claro el tema de su tesis, la biblioteca les ofrece este servicio de búsquedas bibliográficas. ¿Qué vamos a hacer allí? La biblioteca les hace un rastreo inicial sobre qué hay dentro de todas nuestras herramientas de búsqueda información de ese tema que ustedes van a necesitar. Entonces, es como un punto de arranje porque a veces es uno y dice ay, es que hay bases de datos, hay internet, yo no sé por dónde empezar a buscar información. Entonces, ese es un buen servicio que pueden solicitar en biblioteca. Es en línea. Aquí ingresas, no que es para no entrar como a todo el detalle. Ustedes ingresan aquí, hay un formulario en línea y lo diligencian, los contactan. Inclusive pueden hacer entrevista vía Skype para entender bien cuál es esa necesidad de información. Y poder apoyarles mejor la búsqueda de información. Aquí les voy contando. La biblioteca está estrenando horario este semestre a partir del lunes de esta semana. Ya abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes y sábados de 8 de la mañana, 4 de la tarde. Listo. También en jornadas especiales, como quien dice, las tres últimas semanas de semestre, tenemos biblioteca 24 horas. Entonces, eso es de lunes a viernes a domingo festivo. Lo que cojan esas tres semanas, se abre 24 horas. Entonces, también. Las tres últimas semanas del semestre. Ajá. En relación con pregrado, pues, porque es donde tenemos el mayor público en la universidad, pero igual la idea es que ustedes también pueden utilizar. Para quienes tengan algún énfasis y que necesiten buscarse datos del centro DANE, la biblioteca tiene un puesto de este centro de datos acá. Entonces, nos evitamos el desplazamiento hasta San Juan, sino que tenemos todo aquí en casa. Deben pedir una cita previa y hacer toda la solicitud. Entonces, también es importante que conozcan esto. Ah, este es súper importante, consultorio de normas APA. Ahora les contaba Juan Esteban que la maestría utiliza normas APA para todas sus actividades. Pero este tema del consultorio es muy importante, sobre todo a la hora de la tesis o también, pues, sus trabajos de clase. También los podrían hacer revisar por la biblioteca. Entonces, ustedes envían sus trabajos, personal de la biblioteca les dice, si te quedó bien citado, arreglale este, te faltó la comilla, te faltó el paréntesis, para que ya cuando ustedes hagan la entrega, la revisión de estilo, pues, fluya mucho más rápido y no se frene en esa parte de citación. ¿Listo? Y la asesoría del usuario, pues, que es todas las personas que estamos en biblioteca, que los podemos ayudar en lo que ustedes necesiten. Y también tenemos un chat en línea. A través del chat también pueden hacer renovación de libros y demás. Bueno, miremos por aquí, entrega de tesis, muy importante. Yo sé que todavía es un poco más adelante, pero es importante que sepan que lo van a encontrar. Tanto por el área de búsqueda y servicios, yo les muestro aquí algo que me gustó mucho, es esta parte de los íconos, aquí en la parte inferior, bueno, la letra no se alcanza a leer mucho por la resolución, pero tenemos desde ahí, también tenemos el tema de entrega de tesis, que es este que tenemos aquí con el gorrito, y el acceso a otro tema muy importante, que son las bases de datos. ¿Listo? La universidad hace una inversión muy importante en facilitarles a ustedes recursos de información de alta calidad. La idea es que ustedes, pues yo sé que el Google a veces es más fácil porque lo tengo a la mano, pero esto es igual de fácil, es signo de ingresar, con su usuario y contraseña de la universidad. La gran mayoría de las bases de datos se pueden consultar desde la casa, la oficina, la finca, donde tengan conexión a internet, no hay problema, siempre van a encontrar aquí unos candaditos al lado del nombre de la base de datos de diferentes colores, se paran sobre el candadito y les va a decir qué posibilidades les da. Todo lo que diga acceso remoto, que son los candaditos verdes, van a poder acceder desde cualquier parte con conexión a internet. Hay otras que son de conexión solo en biblioteca, pero realmente son muy pocas, casi que el 95% las pueden acceder desde la casa. Entonces, esa es otra facilidad. Listo. En cuanto a los cursos de formación, entonces vamos a entrar en algo muy importante. La biblioteca en general tiene una oferta de cerca de 12 cursos de formación presenciales, son cursos cortos, una, dos o tres horas máximo, que las pueden solicitar, es muy importante, tiene costo, son gratuitos, y los pueden solicitar de forma individual o grupal. Listo. Vamos a entrar a los virtuales, que está uno que nos interesa mucho, que es este curso, gestión de la información. Entonces, aquí vamos a hacer un alto, porque este curso, la biblioteca lo diseñó y lo puso a oferta de la comunidad universitaria desde hace cinco años. Y el MBA ha sido un gran aliado de nosotros y ha valorado la importancia de este curso para ustedes dentro de su desempeño académico. Listo. Entonces, este curso empieza la próxima semana. Empieza el lunes 22 de julio. Para realizar este curso tenemos cinco semanas. ¿Qué ventaja tenemos con ustedes? Tenemos todos los contenidos y las evaluaciones abiertas las cinco semanas. Es cuestión que ustedes organicen sus tiempos para realizarlo. No es algo difícil. ¿Qué aprendemos en el curso? Son, primero, conocer qué es todo eso que nos ofrece la biblioteca, un poco más en profundidad, para que ustedes realmente, lo que busca la biblioteca es hacerle la vida más amable y fácil dentro de su trayectoria académica. Entonces, que realmente utilicemos todos esos servicios. También trabajamos todo el tema de cómo buscar información. Cómo hago una estrategia de búsqueda, que son los operadores boleanos, cómo hago una ecuación de búsqueda, en dónde busco información. Entonces, cómo funcionan las bases de datos, cómo hago una buena búsqueda en Google, cómo busco el catálogo de la biblioteca. Empezar a conocer todo ese mundo. También trabajamos todo el tema de organización de la información, uso ético. Entonces, ahí es donde les decía Juan Esteban ahora, aprendemos a usar el estilo de Norma Zappa. Y también trabajamos todo el tema de gestores bibliográficos. Hay una herramienta, ¿quién ha escuchado Mendeley? Listo. Entonces, Mendeley es un gestor bibliográfico que nos va a ayudar a mantener muy ordenada toda la bibliografía que nosotros vamos a utilizar en el trayecto de toda nuestra maestría. Y es súper bueno porque tiene un plugin para el Word donde nos permite hacer citas y referencias bibliográficas de forma automática. No quiere decir que no tenemos que saber de Norma Zappa, obviamente que sí, pero es una ayuda supremamente grande. Listo. Y también al final se les dan unos lineamientos generales sobre cómo hacer unas buenas presentaciones para sus clases, tips básicos de escritura y todo esto que se requiere dentro de toda la trayectoria académica. Bueno, les acaban de entregar una hojita donde está un resumencito como de los servicios más importantes para ustedes que les ofrece la biblioteca. Y algo muy importante, que se ha vuelto algo muy preciado en la universidad, que es este abaniquito o esta guía de bolsillo de Norma Zappa. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Cómo hacer las referencias de los materiales que comúnmente más utilizamos. Artículos de revista, capítulos de libros, páginas web, etc. Entonces, este material guardadito en el cuaderno siempre lo van a necesitar y en la parte de atrás van a encontrar un código QR que los va a llevar a una guía en línea que tenemos nosotros que la van a poder acceder también desde acá en cursos por autoaprendizaje. Vamos a desplazarnos aquí. Vamos a mirar aquí en uso ético de la información este guía de Norma Zappa. Entonces, los va a llevar a esta información. Es un PDF en el que nosotros hemos hecho toda una revisión del manual que es Grandotote de Norma Zappa y hemos hecho el esfuerzo, tratado de ponerles a ustedes en un lenguaje un poco más digerible y inclusive usando convenciones de colores y demás para que sea más fácil trabajar todo este tema cómo se hacen las citas, cómo se hacen las referencias y todo lo demás. Entonces, esto es muy importante que siempre lo lleven con ustedes porque no solo será para el trabajo de grado sino que será para todas las materias que tendrán durante su trayectoria aquí en la universidad. Entonces, importante sobre el curso, el curso dura cinco semanas como todas las materias de posgrado se gana con una nota de 3.5 con una particularidad. No es el promedio de todos los módulos. Es cada módulo se aprueba con una nota de 3.5 para poder aprobarlo y mandarle yo a Juan Esteban el certificado de que todos ustedes quedaron listos. Bueno, porque ese es uno de los requisitos que hemos trabajado que ya a lo largo del tiempo que llevamos hemos comprobado que realmente sí es una cosa muy diferente cuando hacen a cuando no hacen el curso su desempeño y en la realización del trabajo de grado. Entonces, realmente es algo que lo estamos trabajando en alrededor de 14 posgrados de la universidad. Entonces, es algo que les va a servir muchísimo. ¿Hola? ¿El curso es obligatorio? Sí. ¿Está la disponibilidad para hacerla ahorita el 22 o hay algún otro momento que se abra el curso de nuevo? El curso se programa con el MBA con la finalidad que sea al comienzo del programa porque lo van a necesitar para todo. O sea, el curso arranca el 22 de julio y terminará el 26 de agosto. Si alguno tiene alguna novedad me contacta y miramos qué podemos hacer. ¿Listo? ¿El F no suma dentro de los seis de las seis conferencias? No, es diferente. ¿Listo? ¿Cuántos horas de curso? Horario es curso virtual. 24-7. Cinco semanas, todo abierto. Yo soy la profesora que los va a acompañar. Entonces, cualquier inquietud, no ingresan, no sé qué. Es más, inclusive, si ingresan a su plataforma educativa de interactiva virtual, inclusive los cursos ya están disponibles. Entonces, la invitación no lo dejemos para la última semana. O sea, no tenemos que inscribirnos. No, ya está listo. Ya está todo funcionando. Y no lo dejen para la última semana. No es difícil, pero hay que sacarle el ratico. Entonces, que después son ¡Ay, no, no he alcanzado! No sé qué. Yo igual les voy recordando semana tras semana cómo es el funcionamiento y demás. Listo. Y ya para terminar aquí, quería contarles un poco aquí rápidamente de las actividades culturales que tiene la biblioteca. Nosotros somos un centro cultural biblioteca. Entonces, tenemos diferentes actividades, tenemos truque literario. Para quien, usted, todo ese tema de la literatura o la mamá, el hijo, el abuelito, la biblioteca tiene una esquina del truque literario donde pueden intercambiar libros de literatura originales y en buen estado. Tráenlos de ustedes, intercambian con lo que tenemos y pueden hacer la rotación cuantas veces ustedes quieran. También tenemos unos clubes de lectura, clubes de serie y unos premios literarios que se otorgan en enero y en septiembre en el marco de la feria de la fiesta del libro. Entonces, esto era lo que les queríamos contar de parte de la biblioteca. No sé si tienen inquietudes en relación con el curso virtual. Ya está disponible. Ah, bueno. Entonces, voy a averiguar con área virtual a ver qué pasa. Pero entonces, si hoy no, mañana, primera hora, lo tendrán disponible. Porque lo que nos gusta es que primero contarles la historia y que no empiecen a salirles un montón de cosas ahí como ¿qué es eso? Entonces, lo van a encontrar como gestión de la información. ¿Listo? No está metido ni en inducción ni en otra materia, sino que hace parte, es una materia aparte. ¿Listo? Muy bienvenidos. Espero verlos mucho por la biblioteca. Es un espacio muy bonito, está recién renovado y continuamos y estamos en un proceso constante de renovación y actualización de toda la infraestructura y de toda la oferta de servicios. Entonces, esperamos contar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.